Música Se llama de acá con un sol en la cara Yo creo que esto está como en 90 No, está más rápido Eso Música Vamos a hacer gente ahí, ¿no? Como un poquito reguesuda la vaina Busquemos algunas librerías por aquí Flow, un poquito más Por ahí Música Música Ya tenemos ahí nuestra cadena de efectos, ¿no? Ya, los que ya no están a estas alturas Acostumbrados a la cadena de efectos que uso yo Es porque no se han suscrito a este increíble canal de energía ganadora Ok, a mí me gustan mucho las librerías del contact por los sonidos orgánicos que tiene Esto ya lo he hecho en repetidos videos Música Como esta vaina se está volviendo así un poquito Es que es lo chévere de empezar así a crear texturas, ¿no? Acá estamos en una fase muy explorativa Yo no estoy acá con un libreto diciéndoles qué es lo que hay que hacer Simplemente estoy haciendo beats Estoy haciendo una canción Y ustedes están acá conectados conmigo Este plugin Listo, vamos ahí Listo Listo, papá, papá Listo, papá Bueno, acá se me fue la mano con este Cuec, cuec Vamos a quitarlo Y eso tampoco Cuec, cuac Pero ya cuando ustedes empiezan a abrir el plugin Ya, o sea, algo importante, ¿no? No sé si he hecho eso en algún video Pero cuando usted abre el plugin Ya más o menos se da cuenta El tipo de sonidos que maneja el BST No necesariamente usted tiene que esperar O empezar a buscar Por ejemplo, yo no puedo abrir esto Y empezar a O pretender encontrar unos violines orgánicos, ¿no? Ya uno sabe que para eso está Omnisphere O quizá el Contact Donde haya unos sonidos más reales Más De más peso O de otro estilo Simplemente no significa que sean mejor o peor Entonces, importante que tengan en cuenta eso A la hora de Por ejemplo, ya me di cuenta ahí Que eso no me va a servir para un carajo Entonces, por eso voy a buscar Mejor el Analog Lab Vamos a abrirlo Confirmadísimo, mis brothers Miren, el primer sonido que encuentro Es justamente Se acopla a las texturas De lo que estoy buscando Esto incluso para un intro Otro descubrimiento increíble Que venimos haciendo Dentro de todo este proceso De crear las melodías Es que los strings Perdón, los arpegios Que veníamos haciendo acá Orgánicos Con este instrumento del Contact Me funcionan mejor Corriéndolos una cuarta De compás Y vamos a ir muteando Lo que no sirve Con cero, ¿no? Acuérdense Yo creo que está sonando muy chévere Vamos a ver cómo suena ahora con la voz Que es lo más importante Obviamente acá no está el Baseline Vamos a ver si ese bajo Que creamos al inicio Funciona o no Creo que más minimalista Sonaría mejor, ¿no? Yo creo que este es el momento De meter un loop afro De los del que retumba Los loops ganadores y samples Listo Creo que ahí hay como más Vamos a ver Vamos a ver No se me estresen Si piensan que los sonidos Van a quedar así No se preocupen La idea es que esto Va a tener un flow Un poquito más ganador De hecho Lo vamos a hacer ya En este mismo momento Creo que esto necesita Inmediatamente Tener una etapa acá De una pequeña mezcla Con el Clack Guitars Creo que podríamos empezar Da una textura bien chévere Ahora probemos el Eternity Suena brutal, bro Vamos a ver Vamos a ver cómo suena Con las voces Porque lo que importa acá Es la canción Play de esto Bueno, acabo de hacer Un cambio increíble En todo esto Que venía pasando Hace un rato Y es que Esta guitarra La modifique No se si de pronto Vamos a decirnos Deja descongelar esto Vamos a quitarle Un poquito de delay Me parece que está interesante Tiene un contexto Un poquito Distinto A lo que venía ahorita Esa guitarra acústica Ahí ese Charango Es la mierda esa que teníamos Como que suena muy feo Pero tampoco se trata De hacerla así Listo Estamos buscando texturas Y sonidos diferentes Entonces creo que esto es vital Aclararlo para que la gente Diga Ah, es que eso no suena A no sé quién Pues no suena a no sé quién Porque no estamos intentando Imitar a nadie Y acuérdense que es una de las cosas Que siempre les digo Es que yo no sé A qué horas O quién les dijo Quién coño les dijo De que hay que estar Imitando a la gente Para sonar bien De que hay que estar Haciendo las cosas Como la hace todo el mundo Entonces que porque No bro Simplemente Tener algunos contextos claros Algunos conceptos Pero ya ahí para arriba Ustedes pueden hacer Lo que quieran bro Incluso esta letra O el contexto De lo que dice este tema No me parece súper palo Pero creo que está interesante Le hice por ahí Alguna jugadita Con los Transients de la voz Quizá él puede inventarse Aquí alguna otra Que voy a donar Ah, ok Y agregué este rim Este rim Si es por ahí De Splice Y vamos a Vamos a ver Vamos a ver Qué conseguimos Otro detalle con esto Que yo creo que El tema está muy lento Voy a hacer una cosa acá Permítanme un segundo Audio salida Salida Configuración de audio Salida sonido Creo que tengo que subir El sonido desde por aquí Porque ahora no me deja Subir el sonido Porque tengo que conectar La interfaz Para que pueda capturar La voz de entrada Entonces dicho esto Necesito Que me dé más volumen Esta mierda No, no, no O sea Por favor Ahora sí Listo Ahora sí lo tenemos Yo lo escucho Yo lo escucho ¿Me estoy en la cucharilla Con alguna opinión? Y hay un saco de esa piedra En mi talón Si soy fiel o soy bandido Esta bien tiene razón Otra cosita importante Que creo que Hay otra cosa que creo que podemos hacer Ok, voy a dejar esta salida acá Por este mismo lado Para que no se vuelva loca esta mierda Listo Ya, porque creo que el problema Esta es cuando le doy Que salga por ambas cosas Creo que estoy encontrando Un poquito la fórmula De esta huevonada Y estoy asumiendo Que esa es la solución Vamos a mirar A ver si acá simplemente grabamos Podemos poner una automatización ¿Por qué no? ¿Por qué no? Simplemente lo abrimos acá Vamos a aumentar Esta mix acá Y acá vamos a abrir el canal Con la letra A El canal de automatización De Star River Listo Y ahí le vamos a bajar un poquito A la river Bueno había hecho esto también Del banda Elements Pero me parece una estupidez La verdad Se rompe totalmente el groove Pero simplemente era buscando Desde eso se trata de explorar Como se pueden dar cuenta Tengo un bass line Directamente desde Vital Lo que voy a hacer en este momento Es enviarlo a Que haga sidechain con el kick A ver Este loop de acá no va Entonces vamos a poner SC Comp Que es un boost jack Que yo tengo ahí creado Donde simplemente abro Un compresor en paralelo Nativo del FL Studio Del Ableton Y vamos a poner esto acá Que sea el canal número 15 Que es este Entonces vamos a irnos por acá Y ahí lo tenemos Cuando suena el kick Tenemos algo ahí de De mejora en esa parte Ya convenció una vida Ya era mía No Meter en la cucharilla Con alguna opinión Y hoy no sacaré Esa piedra En mi cara Si soy fiel o soy bandido Está bien Tienen razón Yo creo que está bien Yo creo que ahí En esa parte está bien Lo que podríamos agregar Serían los pads Que hicimos al inicio Como para que tenga De pronto Algo un poquito más Espacial Por decirlo así Vamos a ver Cómo nos va en esa parte Vamos a dejarlo ahí Nuevamente Con el objetivo Precisamente De que podamos Seguir trabajando acá Y crear Ahora intentemos agilizarlo Siempre hay algo Siempre hay algo Bueno Tocase encontrarlo A veces la velocidad No es la indicada A veces no es Los acordes Que se están usando Siempre hay algo Que va a hacer Que el tema mejore O pues echarlo a perder Que es lo que generalmente Yo hago Echar a perder los temas Contrátame Yo te hago Perder tu tema Este plugcito Por ejemplo A la mierda Incluso esto sería Chévere mandarlo Como a contratiempo A ver Pero no hay No hay Espérame De pronto intentémoslo Por acá Tampoco hay Mandémoslo de pronto Acá Como si fuera un snare Pam Este cabrón De acá Vamos a meterle El sidechain también Y lo vamos a hacer Con el mismo Que le pusimos Al bassline Versus el kick Que está por aquí En razón Ahora hago lo que quiero Y tú En la monotonía Se te va a pasar la vida Queriendo vivir la mía Tanto chisme Que en mi mente Me conocen más que yo Y yo acosto a la playa Bebiéndome par de fría Si me tiran la mala Yo la Te va a pasar la mala Y yo